¿Qué opinas de que el Congreso quiera tumbarse a la SUNEDU? El Congreso nada más quiere aprovecharse de su poder para lograr sacar plata. O sea, a mí también me gusta la plata, pero uno se tiene que hacer en contra del país y se supone que están ahí para servir, ¿no? O sea, se sabe que están ahí por Dios y por la plata, ¿no? Pero que sean un poquito más, no sé, decentes. El Congreso quiere tumbarse a la SUNEDU. ¿Qué opinarán los estudiantes? Lo averiguaremos hoy en Habla la Calle. ¿Qué opinas de que el Congreso quiera tumbarse a la SUNEDU? Bueno, la verdad, mi opinión acerca del tema es que estoy en contra de eso, de quitarle la autonomía a la SUNEDU por parte de los rectores, ¿no? Que se quiera modificar su consejo, este directivo, ¿no? Para otros fines, ¿no? Un tanto ya más politizados. Los que son supervisados se vuelven supervisores y creo que se pierde la objetividad bajo ese punto. No puede tirar al tacho todo el esfuerzo ya que se ha avanzado, así que no estoy a favor de ello. Afecta a mis compañeros estudiantes y a mí, porque la SUNEDU es la entidad que regula todo esto en cuanto a las instituciones y pues no es correcto. Siento que es una pugna entre sectores nacionales. Es claro la intención de beneficiar a ciertas empresas, a ciertas universidades y me parece un cachetazo a la cara de la población porque es como que es muy claro lo que están intentando hacer y quererlo maquillar de otra forma. Es un aprovechamiento del poder y están mermando con el poco avance que habíamos tenido en la educación porque es súper importante regularla y se tiene que regular desde un ámbito totalmente imparcial o lo más imparcial posible. Perú Libre y Fuerza Popular se unieron para tomar esta decisión. ¿Qué opinas? Que no me sorprende, no por ser de izquierda o derecha son mejores o peores, sino que cuando los beneficios propios son los que mandan, da igual de donde sean, al final tratan de hacer lo que más les convenga. Que se hayan unido esos dos partidos significa que hay un interés mayor por parte de esto para tratar de controlar las decisiones que tiene la SUNEDU y estaría vulnerando también la autonomía. Perú Libre y Fuerza Popular, los dos tienen conexiones con universidades privadas de medio pelo, como se dice, ¿no? Y entonces para ellos les conviene que no haya un filtro de calidad que les impida crear universidades privadas por montones, ¿no? Ya se sabe todo el entrimado que tienen ellos, así que no me sorprende. Se nota que están de acuerdo para defender ciertos intereses que no parece aportar a la educación del Perú. Y eso más que todo refleja que más allá de por sí de los idearios políticos que pueden existir de uno u otro lado, pues al final cuando los intereses priman sobre la mesa, pues ahí están. Tal vez hay intereses por debajo de cada uno. Tal vez algunos pueden tener sus empresas o quieren formarse empresas de educación, quieren formar sus propias universidades. Parece una mafia, ¿no? Tipo, me da la idea de que están lucrando con eso. Tipo, si se toman a las Unidas van a ver más de esas empresas chiquitas que pueden servir como, no sé, como centros educativos que te estafan, ¿no? Es porque ellos tienen intereses personales que están avances, que los comparten lo suficiente como para mermar un avance que está teniendo el país fuera del Congreso. ¡Suscríbete al canal! Gracias.